Hola, monstruos de fútbol. Bienvenidos a un nuevo vídeo de FC25 y en el día de hoy os traigo 10 cartitas muy meta, muy baratas. Y dirás, ¿qué es eso, Barba Roja? Son cartas que están muy baratas, 1.000 monedas, 10.000 monedas, 20.000 monedas, 40.000 monedas y realmente el rendimiento en game es comparable a la de cartas de 200.000 monedas o un millón. Y dirás, Barba, ¿eso por qué pasa? Porque realmente son cartas que funcionan muy bien, están adaptadas al gameplay y el rendimiento es brutal. La diferencia entre una y otra es mínima. Y dirás, ¿por qué Neymar vale 30.000 monedas y la carta especial, que es simplemente un punto de valoración con respecto a la anterior, vale 3 millones de monedas? Pues precisamente porque el rendimiento de la carta es mismo. Mejoran un poco las estadísticas, pero la gente está muy loca con los precios. Así que vamos a ver estas tremendas cartas y arrancamos. Sube, que te llevo. ¿Querés hacerte con el mejor equipo del juego? Pues compra tus monedas en MMO, la mejor página de compra-venta de monedas. Si no te gusta tradear o se te hace un mundo grindear, MMO es la web más fiable para conseguir FC Coin al instante. Utiliza el código Barba para llevarte un descuentazo del 5%. Tienes el link en la descripción. Y antes de nada chicos, recuerdo que le deis like a este tipo de vídeos, que le deis like a todos vuestros creadores de contenidos favoritos porque apoyáis muchísimo y no lo sabéis. Un segundo se tarda en darle like y realmente hacéis que vuestros creadores de contenidos lleguen a ganar más con las visualizaciones, puedan promocionarse más los vídeos y YouTube realmente nos recompensa más. Un simple like y depende de vosotros. Así que nada, vamos a empezar ya con lo que serían los jugadorcitos y bueno, cuánto habéis visto o cuánto habéis sufrido esta carta de Iñaki William. 1.000 monedas, por menos de 1.000 monedas chicos podéis haceros con Iñaki William que ya se puede meter en varias evoluciones que os voy a mostrar por aquí ya. ¿Vale? 850 está ahora mismo porque a los fines de semana el mercado baja y tenemos evoluciones tan tochas como esta. Pero incluso la carta base chicos, Iñaki William es un jugador que año tras año al principio del juego está muy roto. Pero es que este año es de los que más lo noto roto. Realmente dicen que no es Iñaki William que es Pelé o Eusebio Escondido. Tenemos un jugadorazo que realmente chicos, pues la carta base tiene 4 de filigranas, 3 de pierna mala con buenas posiciones alternativas. Sobre todo la gente lo utiliza mucho de extremo derecho que es donde creo yo que puede rendir mejor. Tiene una velocidad punta que no tiene sentido. Luego la finalización se puede subir también con rematador o francotirador. Y luego tenemos también los números de agilidad y de fuerza que marcan la diferencia. Jugador que tiene muy bueno playstyle. Realmente los estilos de juego, como he dicho, de regate veloz y de cohete ahora mismo son la bomba. Se notan muchísimo y marcan la diferencia a largas distancias. Sobre todo de regate veloz, uno de mis favoritos. Porque hace que una vez que controles la pelota, ¡pam! Puedas encarar hacia la portería y llevarte prácticamente a su defensor. Y luego, bueno, tiene buen playstyle de extremo y el de delantero móvil que es el que más me gusta para un delantero centro. Así que por mil moneditas, chicos, tenéis una auténtica cartaza que vais a ver y vais a seguir viendo durante las próximas semanas. La siguiente carta, chicos, que os voy a mostrar es Rafael Varane. Y dirás, Varane, Barbarroja, 800 monedas, ¿qué estás hablando? Pues bueno, a principios del juego mi comunidad se reía en que yo desperdiciara esta evolución. A día de hoy me río yo de ello porque una vez de 82 es mejor que la carta que tiene de 87. Sí, amigos, ni siquiera en FUTBI, ni siquiera en FUTGG aparece esta evolución. No es esta la que yo tengo. ¿Por qué? Porque si os fijáis, yo tengo ya el ritmo de 80 y no he terminado de evolucionar la carta. Y se queda en una carta con 90 de compostura, mejor agilidad que esta, mejor balance. Y la diferencia con respecto a esta carta es casi mejor la mía. En todo es mejor la mía, salvo que esta cartita especial que vale 400.000 monedas, pues tiene mejor defensa y mejor intersecciones. Pero ya te digo yo que mi evolución va a ser mejor porque solamente es una media 82 con muy poco playstyle, ¿vale? Lo cual esto va a ser un requisito que no me van a privar. Tiene buen rol en plus, casi todo lo de defensa lo tiene en plus, ¿vale? Y luego una carta que si os fijáis, 90 de compostura, buenas intersecciones, buena fuerza. Le tenemos ya un ritmo de 78 y os recuerdo que no he terminado la evolución, que está a medio evolucionar y que se va a quedar con 80 de ritmo. Se va a quedar con más regate, más defensa y una auténtica bomba. Y dirá, barba, ¿por qué vienes a vacilarnos sobre esa carta? No vengo a vacilaros, simplemente os digo que si tenéis la oportunidad de evolucionar a Varane, está rotísimo. Para mí siempre ha sido un defensa muy roto, siempre ha valido muy caro. Este año ha bajado el precio, porque entre que se ha retirado y entre que ha fichado por la liga italiana, a la gente parece que no le interesan. Y estos son los auténticos tapados que a la larga vais a tener una auténtica bomba. Os lo recomiendo, chicos, si podéis evolucionar a Varane a lo largo del juego, meterlo y no dudéis en meter esta evolución. La siguiente carta, Musiala. Por 16.000 monedas podéis hacer con uno de los mejores mediocentros ofensivos baratos del juego. Un jugador que realmente destaca porque tiene las 5 de filigrana para aquellos amantes de reventar el joystick derecho, haciendo bicicleta, filigrana, rollback, mil cositas. Y realmente en esa posición es tremendo. Tiene números perfectos para esa posición. De la bunda de liga prácticamente, si piensas en un MCO, es Musiala. Número de ritmo y de tiro que están bastante bien con cazador. Le subimos todo por encima de 95. Luego tiene buen pase, no es lo mejor, pero está bastante bien para esta fase de juego. Y lo regate es lo mejor, es un jugador muy disfrutable y como se mueve, ¿no? Luego estilo de juego, tiene technical. Technical, uno de los mejores playstyle también, en plus se nota mucho. Es el típico que pulsa R1 y regatea solo. Y para esa posición de segundo delantero de MCO es una auténtica pasada. Chicos, por este precio, lo mejor que podéis encontrar de la bunda de liga. Y además con el rol plus plus en MCO de segundo punta. Valma mejor interior, mejor MCO. MCO para mí, la mejor posición para este Musiala. Así que si tenéis posibilidad de hacerle el link o tenéis Bundesliga, en Musiala es una bomba. Bueno, siempre me gusta traer cartitas nuevas que van saliendo. Este endombelero podéis conseguir por unas 20.000 monedas. Os recuerdo que el domingo es cuando más barato suelen estar las cartas que salen de nueva promoción. Y tenemos una cartita que año tras año siempre ha sido muy destacada, ¿no? ¿Os acordáis de la pareja en Don Belés y Sokó? Que veíamos siempre en la Premier League. Pues realmente sigue siendo el mismo jugador, sigue estando muy chetado. Con esta mejora no se entiende el precio porque es realmente bueno. Lo que pasa es que este año en la liga francesa, chicos, ha caído y casi todas sus cartas están muy económicas. Así que nosotros podemos aprovechar para hacernos con tremendo equipo cada vez que sale una carta especial. Jugador que es un box to box. Tiene muy buenos números en todas las líneas. El típico Gullet Gun con casi todo por encima de 80 de valoración. En ritmo, en finalización, tiene muy buena potencia de tiro para llegar en segunda línea. Mirad la visión de pase de 92 y pase corto de 90. Buenas regatas, lo mejor de esta carta también es la movilidad y una compostura chico de 94. Compostura es un rasgo que se nombra poco pero es muy importante. Porque hace que ante la presión de un rival pueda chutar bien, pueda centrar bien, pueda hacer mil cosas y todo lo hace bien. Cuanto más alto sea la compostura, importantísimo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Buena fuerza y además tiene buenos numeritos y buenos playtel como este de Interceptor para robar balón en esa posición. Y el de Technical para colarse en segunda línea. Chicos, la mejor posición para este jugador sería un medio centro o MCD. Para mí el rol perfecto es todocampista. Ahora mismo es lo que más meta hay. Y tenéis aquí otra ganguita, chicos, muy, muy rota. La siguiente carta, chicos. Mucha gente me lo pregunta. Por veintitantas mil monedas podemos tener la Eutaro Martínez. Mucha gente me pregunta, Barba, ¿con quién acompaño a Turán en la delantera? Tengo sería no sé qué delantero. Lógicamente el mejor Rafael Leao, pero son cuatrocientas mil monedas. Y este vídeo son cartas baratas. La Eutaro Martínez, chicos, tiene rol plus plus de falso nueve como delantero centro. Tiene playstyle de endoradicto, de tiro de calidad. Tiene disparo poderoso. Tiene técnica, que ya hemos visto que está muy chetadete. Y además mirad los números. Claro, finalización noventa y tres. Ritmo es donde la gente dice, malo. Este año no hay tanta diferencia en un delantero en que tenga un ritmo muy alto o no. Ya habéis visto cartas como Griezmann. La movilidad, la compostura, la fuerza. Jugador, chicos, que lo mete absolutamente todo con cuatro y cuatro. Este es el gran tapado, ¿no? Es una carta muy tapada que realmente es un killer. Su carta de Leaf, que no sé si lo vamos a ver por aquí. Algunos saldrán. Mirad, ahí tenemos alguna carta de Leaf. Barbarroja te lo ha saltado, eres un poco tonto, ¿qué pasa? Mirad, vale doscientas y pico mil monedas. Y la diferencia es ínfima con respecto al de oro. Así que realmente, chicos, voy a pagar doscientas mil monedas pudiendo pagar veintitrés por una cartaza. Si buscáis seria, Lautaro Martínez una bombaza para meter todos los goles. Seguimos con la seria y tenemos también cartitas escondidas como este Bremer. La gente pensando en el Varane de SBC, la gente pensando en Turán, pensando en Tomori. Pero realmente Bremer, chicos, está muy roto. Una carta que por veintitantas mil monedas tenemos un jugador que tiene interceptor, bloqueo, leñero, juego aéreo. Tiene además el rol plus-plus de marcador, chicos. Para mí es el mejor rol si tiene el plus-plus en un defensa. Sale de la defensa a cortar muchos balones y está realmente roto. Para mí ahora mismo es el mejor rol que he probado de defensa central y Bremer lo tiene en plus-plus. Pero no solo eso, tiene una fuerza descomunal, tiene una buena movilidad para ser defensa central y buena defensa que podemos subir también con ese ritmo. Metiéndole el estilo de química de sombra. Cartazas, chicos, que realmente pasa un poco desapercibido por ser seria, pero tenemos aquí un pedazo de defensa por un precio ridículo. Por 40.000 monedas Kyle Walker ha bajado muchísimo, muchísimo su precio y realmente tenemos un jugador que es Premier League. Tenemos un montón de League y una carta que escasea los laterales derechos. A principios del juego faltan muchas posiciones, muchas ligas y Kyle Walker es muy destacado. Un jugador muy físico. ¿Es un jugador que nos sirve también para ser carrilero? Sí. Pero realmente lo mejor que tiene la carta es esa potencia física en game que tiene un número de defensa que ya lo habéis visto que son ridículos. Con el tiro de química de sombra le subimos muchísimo esa defensa y el ritmo prácticamente al máximo y no hay rival que pase esta carta. Así que chicos, os lo recomiendo totalmente porque para defender es una auténtica cartaza y que realmente tiene el link como Doku, Kevin De Bruyne. Tenemos una Premier League infinita de jugadores que realmente es fácil meterlo en tu equipo. Y si queremos hablar de Premier League pues tenemos a iWobi chicos simplemente por una plantilla de 81, 82 y 83 estos regalados. Os digo que este SBC es obligatorio 100%. Os quedan, bueno, a mí me quedan todavía 8 días para hacerlo pero va a caer 100%. ¿Por qué? Porque es una media 86 que se va a poder meter en evolución a la larga. Una carta que por el precio que tiene que no son ni 50.000 monedas si pagamos todo el SBC pero seguramente tú tengas media en tu club para hacértelo. Incluso jugadores del equipo de la semana, jugador que incluso puede ser MC. Cuidado, cuidado porque a priori partimos de que, vale, lo ponemos de extremo pero a la larga si se puede mejorar esa defensa y mejorar algunos rasgos con alguna evolución. Tenemos un buen MC de la Premier League, vale, cartaza con buen ritmo, buena potencia de tiro, visión para el pase, para ser MC, cuidado con ese pase corto de 90. La agilidad brutal, los regates 95, mucha fuerza y muy buenos playstyle, vale. Sobre todo ya os digo mejores playstyle para la posición de MC que para la posición de extremo. Y luego, bueno, tiene muchos roles para cualquier posición, tanto de interior derecho como interior izquierdo, pero es una auténtica carta que está bastante rota. Seguramente mucho lo habéis sufrido, así que hacéis el SBC y si no entra lo metéis de revulsivo. La siguiente carta a pesar de que está por unas 50.000 monedas, chicos, yo sí la considero una carta meta muy barata porque realmente lo es, es meta. Tenemos una carta de Araujo que está por encima de las 500.000 monedas, simplemente por mejorarle un par de puntitos de valoración realmente pensáis que la diferencia de un por 10 merece la pena. Es que vale 10 veces más que la carta de oro, chicos. Y aquí es donde vosotros tenéis que aprovechar si tenéis la liga española, si tenéis jugadores del Barcelona, tanto chicos como chicas, para haceros con este defensa rotísimo. Con playstyle plus, mapache, ya sabéis que es de lo más chetado que hay en un defensa central o en un medio centro defensivo. También tiene entrada agresiva, bueno, del juego aéreo nos da un poco igual y cabezazo. Luego jugador que tiene muy buenos atributos, tantos físicos, fuerza de 87, número de defensas brutales y tiene buenos regates. La única carencia, con postura un poco flojita de 76, pero a esta altura de juego se nota no tanto, ¿vale? No se nota tanto esa compostura que más adelante puede tener esas carencias. Jugador azul chico que puede ser lateral derecho, aunque yo no lo recomiendo. A mí me gustan los laterales que tengan subida, que sean laterales polivalentes, que puedan ser carrileros. Y cartas como Araujo, pues realmente están un poco penalizadas y un poco ahí enclaustradas en la defensa, ¿no? Quedándose atrás. Como defensa central una bomba, chicos. Así que ganguita que podéis conseguir y que realmente está chetada. Y la última carta que vamos a ver será Rodrigo. Chicos, muchos diréis, pero barba, Rodrigo realmente es carta barata. No veo la barata, 60.000 monedas después de casi un mes de juego, chicos, no es barato un Rodrigo. Una carta que estuvo por 150.000 monedas, ya te digo yo que sí. Y es una cartaza con 4 de filigrana, 4 de pierna mala. Puede ser delantero centro, de hecho, es muy buena posición para este Rodrigo. Me gusta más de delantero centro que de extremo derecho. Y un jugador que, bueno, una aceleración de 90 marca mucho la diferencia. Finalización de 86, lo regate y con posturas brutales. Y además, también tiene buenos playstyle como technical o el de tiro de calidad. Realmente en esa posición de delantero se puede aprovechar más que de extremo. Luego de rol, chicos, no tiene rol plus plus, pero sí tiene de delantero centro el de delantero móvil. Que como he dicho en otras cartitas, es el mejor rol que podemos tener para un delantero para mi gusto. Ya habéis visto los vídeos de táctica. Y como digo, de extremo interior, si lo ponemos de extremo derecho, que también sería el mejor rol. Y lo ponemos en esa posición, para mí, el mejor rol extremo interior. Así que, chicos, estas serían las 10 cartitas. Como he dicho, seguiremos trayendo este tipo de vídeos. Dejadme en los comentarios cualquier cosa que se ocurra. Os dejo por aquí con la promoción de... Bueno, os voy a dejar con el vídeo de cuando estamos en directo en Twitch. Que mucha gente no sabe cuando estamos en directo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo y adiós. Yo recuerdo que estamos en directo en Twitch prácticamente todos los días. Te dejo por aquí el horario. Y también, si te suscribes a mi canal de Twitch, puedes entrar en mi grupo de tradeo. Pero no solo es un grupo de tradeo. Es el Discord de la comunidad. La mejor comunidad de FC25. Donde tenemos revisión de plantillas, filtraciones, contenido del día de hoy, consejos para grindear. Y lo mejor, partidos con la comunidad en cooperativo modo RAS. Y también, pues lo mejor de todo, precisamente este pedazo de comunidad. Que te puede unir a la nave de Barba Roja, a la tripulación. Y juntos lograremos superar todas las dificultades de FC25. ¡Gracias!